Hoy día vamos a hablar del tema de distribución física para ferias internacionales. Entonces, eso está muy relacionado con quiénes somos. Me presento para los que aún no me conocen. Mi nombre es Israel Sanguinetti Asensios, yo soy abogado de profesión. Tengo un posgrado en Ciencias Humanas en la Fundación Diplomática. Luego tengo un posgrado en Comercio Internacional y tengo un MBA en la Universidad La Rioja de Madrid. Adicionalmente a eso, soy profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Soy profesor de la Escuela de Posgrado de SAM. Soy consultor acá externo de ProPerú. Y soy gerente de la empresa Solución International, cuyo core business es justamente esto, la participación del Perú en ferias internacionales. Entonces, justo es lo que vamos a tratar hoy día. Tenemos el gusto de trabajar un promedio de 25 ferias al año en 15 países. Entonces, conocemos este tema. Este tema es algo que manejamos sin ningún problema. Este tema es nuestro día a día, así que con gusto lo compartimos. Bueno, empezamos primero definiendo ferias internacionales. Las ferias internacionales son el único lugar, a mi criterio es el concepto que más me gusta, hay muchos, pero es el único lugar donde concurren compradores y vendedores al mismo tiempo y con ánimo de hacer negocios. No hay otro. Con el perdón de los que profesan o promocionan e-commerce, les puedo decir lo siguiente. E-commerce es muy bueno, es extraordinario, pero funciona muy bien en B2C, en business to consumer. O sea, de vendedor al consumidor. Porque el consumidor te puede hacer compras por internet, carrito de compras, puedes vender masivamente, tipo Amazon, llegar a todo el mundo. Pero difícilmente alguien te compre un contenedor de tus productos por internet. Si es alguien que ya te conoce, que ya te viene comprando de manera asidua, se puede dar. De lo contrario, no se va a dar. Van a querer ver las muestras, palpar el producto, hacer un análisis, etc. Y eso implica presencia física o de las personas o de los productos en otros lugares. Por eso es que la feria viene a ser el lugar donde por excelencia cierras negocios. Una vez que ustedes van a una feria, se presentan, están bien presentados o están, tienen una estrategia, el producto está adecuadamente adaptado, es decir, tropicalizado para el mercado al que están decidiendo ir. Bueno, termina la feria, ustedes traerán contactos, dependiendo de qué tan bien lo hicieron, traerán 30, 50, 100 contactos. Y a estos contactos, luego hay que enviarles muestras. Entonces, lo que vemos hoy día es la parte para el envío de las muestras, para que consigan esos contactos en la feria, y luego el envío de las muestras posteriormente a la feria para el cliente. De esto es lo que vamos a hablar hoy día. Una feria. Una feria, pongamos por ejemplo, este año la feria más importante de alimentos y bebidas de la Unión Europea será Cial. Cial se ubica en París. Empieza el 16 de octubre de este año, que es un domingo. Entonces, yo les hago la pregunta, si la feria empieza el 16 de octubre, ¿qué día creen ustedes que armen el stand? El stand lo arman el 15. El 15 queda listo. No solamente queda armado, el 15 además queda alimentado, es decir, queda lleno de todos los productos que ustedes van a exhibir. El 15 en la tarde o en la noche, dejan su stand cerrado, listo para solamente llegar al día siguiente, 8 de la mañana, abrir bien vestidos adecuadamente, abrir el stand y empezar la parte de la promoción comercial. Pero para que el 15, esas muestras estén en el stand ya armado, hay toda una logística detrás de ello. La parte más obvia, hay que desaduanarla, es decir, tienen que llegar a la aduana francesa, deberán liberarse y luego colocarse en el stand. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de liberación de las muestras para la feria en la aduana francesa? Un promedio de 7 días hábiles. Entonces, sean libres de sacar su calendario, su celular, lo que quieran. ¿Qué día tendríamos que embarcarnos, qué día tendrían que estar las muestras en Francia para desaduanarse? Si estamos hablando de que el 15 se entrega en el stand, es decir, el 14 tendrán que estar día libre. Si retrocedemos 5 días hasta el día de luz, porque el 14 es viernes, llegamos al 9. Entonces, el 9 de septiembre van 5 días. Quitemos sábado y domingo, 8, 7. Entonces, el viernes 6, el jueves 5, como máximo las muestras tienen que estar en París. Y eso es solamente la parte de aduana. Retrocedamos más aún. Ya tenemos las fechas. Tenemos el 15, la feria empieza el 16, tenemos el 15 hermano de los stand y tenemos el 5, que tiene que estar en París. Antes de eso, el tiempo de tránsito por vía aérea a París son de 3 días. Por lo tanto, el 2 de octubre tienen que volar a más tardar desde Lima. Y si vemos esto, la preparación de las muestras, la implementación, la documentación, el embalaje, no les toma menos de dos días. Por lo tanto, estamos hablando de que el 30 de septiembre ustedes tendrían que tener las muestras empezándose para terminarlas para que puedan volar el 2. Como mínimo, el 30 de septiembre tienen que tener todo listo, solamente para sacar alguna documentación o embalar. Y si su proceso de producción de las muestras es de 15 días, 15 de septiembre o antes, ustedes tienen que empezar a producir. Y si demoran 30 días porque están trabajando muestras nuevas, tienen que empezar a producir hoy día. Miren, hoy día tendrían que empezar la producción de sus muestras en un canon normal para llegar exitosamente a la feria que comienza el 16 de octubre en París. ¿Qué les da esta feria? Bueno, Cial París, en el mundo hay 5 ferias Cial. ¿De acuerdo? La más grande de todas es la Cial París. Se realiza cada dos años. Es decir, la de este año, que es 2016, la anterior fue 2014 y la próxima será el 2018. Por ende, genera una extraordinaria vitrina. Participan un promedio de 180 países. Un promedio de 5.000 expositores. Un promedio de 180.000 visitantes. Y cuando hablo de visitantes, no hablo de una feria donde van a comprar, pues, mazamorra morada, pan con chancho. No, no, no. Les hablo de una feria profesional. Y una feria profesional es donde van empresas, empresarios, a poder buscar productos que se compran en volumen, containers de productos. De altísimo nivel, de 180 países. En otras palabras, si ustedes no son empresarios, no acreditan, miente, por lo menos un correo de la empresa, una tarjeta empresarial, ser empresarios, ni siquiera les van a vender la entrada. La última edición, la entrada estuvo 88 euros por los 5 días que toma la feria. Entonces, con eso podemos sacar buena forma, buena línea de qué es lo que implica la feria y cuánto demora la feria y qué importante es la feria. Acuérdense que están yendo 150.000 empresarios a buscar productos para comprar. Por ende, la logística no puede fallar. No hay nada peor que lleguen y se presenten en un stand donde no tengan muestras. ¿Qué van a exhibir? ¿Qué crítica van a recibir? ¿Qué feedback les van a dar? No les van a dar nada de esto. Entonces, ya dicho esto, ya tenemos la idea de cómo elaborar básicamente un cronograma. Nosotros normalmente en la empresa elaboramos uno y lo enviamos para que las personas que deseen participar en la feria lo tengan como guía. Porque el día a día en nuestro trabajo es muy rápido, es muy veloz. Y eso lo que genera es el hecho de que de repente nosotros se nos van pasando los días y dicen, no, todavía falta mes y medio. Pues no es mes y medio. Hoy día tendrían que producir sus muestras si es que quieren llegar a la feria de manera adecuada. Entonces, a eso es a lo que vamos. De acuerdo, esa es la recomendación. Bueno, visto esto, visto los tiempos de tránsito que tendríamos que manejar, ahora tenemos que pasar a otra parte de la feria. La primera cosa, el primer punto que ustedes tendrían que observar para enviar muestras a la feria es la verificación de las restricciones para sus productos ante la misma. Si ustedes ya venden al mercado europeo, ya tienen ingresos, ya tienen registros de ingresos y todo, no es un problema porque es enviar algo que ya conocen. Pero, ¿qué pasa si ustedes no lo tienen? ¿Qué pasa si, como acá la mayoría son emprendedores, son MIPES que desean crecer, que desean ir hacia arriba, desean avanzar, están desarrollando productos nuevos o todavía no conocen el mercado europeo? Pues su producto tendrá que ir adaptado de acuerdo a las exigencias de ese mercado. Y no les hablo de solamente olor, sabor, color, etiquetado. Les hablo de adaptación real, de adaptación que cumpla con la norma europea, de adaptación sanitaria, de adaptación fitosanitaria. Destrucción de barreras de ingresos se llama. De acuerdo, entonces en función de ello es que tenemos que trabajar. Antes de ir a los requisitos documentarios, antes de ir a los requisitos documentarios, vamos a, les voy a comentar algo, un tip donde fallan muchas empresas. Miren, les cuento un caso. Esta es una empresa peruana que quería vender a la Unión Europea. ¿Qué quería vender? Sachainchi. ¿Saben qué es el Sachainchi? Sachainchi tostado, saborizado. ¿Correcto? Entonces, es una buena idea el Sachainchi tiene omega 3, 6, 9 y 7. Es decir, es un producto que va a ayudar al tema de colesterol, el tema triglicéridos en la sangre. Es buenísimo. ¿Qué pasa? Detectaron que en el mercado internacional, en la Unión Europea, había muchos, sobre todo esto va dirigido a hombres, hombres de edad mediana, madura hacia adelante, que les gustaba ver, por ejemplo, los deportes, los partidos de la Champions League, que acá los pasan a hora de almuerzo y ya son en la noche, por el tema horario. No, entonces, ¿qué ocurre? Estos partidos, ellos los veían en su casa, tomando una cerveza, comiendo snacks. Allí se comen muchos snacks como nueces, frutas secas. Pero cuando tienes mediana edad y de repente no tienes el peso ideal o has tenido una vida muy estresada, pues tienes problemas de colesterol. Entonces, se da el caso de muchos hombres que tienen un problema de colesterol, lo cual puede derivar en un problema cardíaco. Entonces, el médico les prohíbe cualquier consumo de grasas saturadas. Y muchos de los snacks que comemos tienen grasas saturadas. Entonces, encuentran una tremenda cantidad de público que tiene el tremendo problema de que no puede consumir lo que toda su vida consumió. Que hoy día, que tiene 50 años, que le gusta ver su partido con su cerveza, ya no lo puede hacer. Y que tiene los ingresos para poder solucionar ello. Entonces, ahí tienen un problema. Y aquí es donde trató de atacar. Entonces, esa masa de personas, esa masa de público que está ahí, que tiene una demanda que no la puede satisfacer porque le va a hacer daño. Yo le ofrezco un snack saborizado que no solamente sí lo pueda comer, sino que además le ayude a reducir el problema de colesterol que tiene. Cuesta un poquito más y personas a esa edad, ese no es el problema. El problema es que puedan comer. Entonces, ofrecieron. ¿La idea le parece mala? La idea es buena. ¿Correcto? Ellos se fueron a una feria en la Unión Europea. Y cometieron el error, y no les digo porque la empresa trabaja esto, sino cometieron el grave error que cometen muchas empresas y se llevaron las muestras en la maleta. Y me dirán, ¿por qué es un error? Se están ahorrando plata, se están ahorrando seguramente 1.500 o 2.000 dólares llevando las muestras en la maleta. Pero hay cosas en las que no se debe ahorrar dinero. Porque cuando tú llevas muestras en maleta, tú no sabes si se pueden vender. Van a pasar la aduana y las vas a poner y tú están. Pero no pasaron por un proceso de aduanas. No han sido verificadas por la sanidad. En otras palabras, tú estás vendiendo algo que no sabes si se puede vender. ¿Qué resulta? Pusieron las muestras en el stand, consiguieron citas con algunos posibles clientes y empezaron a conversar. Conversando con ellos, uno de los clientes le dice, Mira, me parece muy interesante lo que estás vendiendo, me parece interesante. Pero tengo una pregunta, les dijeron. ¿Esto se puede vender en la Unión Europea? Y ellos no supieron responder. Dijeron, sí, pero porque yo tengo entendido que el Sacha Inchi es Nobel Food. Nobel Food. ¿Correcto? ¿Qué es Nobel Food? Aquellos alimentos que son nuevos o que han sufrido un cambio en su proceso de producción o transformación, luego de 1997, podrían caer en la categoría de Nobel Food. Es decir, la mayoría de nuestros productos podría caer en ello. Porque antes del 97 Perú no exportaba casi nada. Acuérdense que nuestro primer TLC se firma en el 98 y no era posible antes porque la constitución anterior, la del 93, no permitía libre comercio. Entonces, recién con el cambio de constitución, que fue lo mejor que nos pasó para el comercio internacional, se ha podido empezar a ver comercio internacional. Entonces, obviamente, antes del 97 era muy pobre lo que exportábamos, o muy poco. Falta, basta ver historia para ello. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice, es Nobel Food y ellos no sabían esto. Y resulta que el Sacha Inchi sí es Nobel Food. Ellos se fijaron en la partida arancelaria y la partida arancelaria del Sacha Inchi es partida bolsa, es decir, las demás nueces. Por ende, requieren sus fitosanitarios, es decir, el de Senasa, etcétera, y podrían ingresar. Pero el Sacha Inchi en sí mismo, al no tener registro de análisis en la Unión Europea ni levantamiento de restricciones, era Nobel Food. Por ende, no se puede vender en la Unión Europea de restricción. No se puede vender como snack ni como semilla. Y estaban vendiendo, y habían invertido, y habían trabajado para vender algo que no se podía vender. En otras palabras, tienen un extraordinario unicornio. A ver quién se los compra. Perdieron dinero, perdieron tiempo, por no poder averiguar algo como una restricción arancelaria. Y la partida no lo dice. Si ustedes se fijan, la partida de Sacha Inchi en la aduana, en Euromonitor o en donde quieran, no dice que es Nobel Food. Esta es información adicional que hay que hacerlo cuando uno, antes de hacer el plan de negocios, hace el análisis de restricción de barreras arancelarias. Y eso es lo primero que tienen que hacer si es que su producto es nuevo. Si van a vender lo que todo el mundo vende, tal vez no lo tengan que hacer. Pero si el producto es nuevo, que es donde está además la mayor cantidad de dinero, la mayor ganancia, ¿no es cierto?, en llevar cosas que nadie tiene, bueno, hay que hacer el análisis. Y no se hizo. Por ende, un ratito después seguimos con las preguntas. Entonces, por ende, tenía un problema terrible. No pudieron vender la feria. Fue un fracaso para ellos. Un éxito para todos, pero un fracaso para ellos. Porque estás vendiendo algo que no puedes vender. Si ellos hubieran llevado estas... Miren, lo lógico es hacer el análisis. No lo hicieron. Si ellos hubieran llevado las muestras a través de un proceso regular de aduana, las muestras se hubieran rebotado. No hubieran ingresado a la Unión Europea. Y se hubieran presentado, tal vez con catálogos, diciendo, nosotros podemos vender esto a ciertos países. No a la Unión, pero hay otros países donde lo podemos vender. Pudieron desesperadamente hacer algún redireccionamiento o ofrecer algún otro tipo de producto adicionalmente. No tenían muestras, no, pero podían tomarlo ya como una feria de prospección. Pero no se hizo. Como lo llevaron, mi maleta pasó y perdieron toda la feria. Entonces, eso es lo que les quería comentar antes de pasar a la parte documentaria, que la vamos a ver ahorita. Entonces, ahora sí, señora, usted puede decirnos su, disculpe, puede decirnos su pregunta. Disculpe, no le entendí muy bien qué significa esa palabrita Nobel y por qué está prohibido. Ya, Nobel Food. Nobel Food, nuevo, Nobel, de Nobel es. Nobel Food significa alimentos en inglés. O comida, ¿no? Entonces, los alimentos, los Nobel Food son una categoría que se le da a alimentos nuevos que no tienen, que no son seguros de forma comprobada. Es decir, que aún no sabemos si son seguros o no lo son. ¿Correcto? Entonces, la Unión Europea le da categoría a Nobel Food aquellos alimentos que no conoce, que todavía no tienen los estudios clínicos necesarios, ni de repente los estudios sanitarios para poder liberarse de estas barreras. Pero, en todo caso, ¿hay posibilidad de poder nosotros exportar lo que usted ha dado, por ejemplo? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si es Nobel Food, no puede ingresar. Habría que exportar de otra manera. Por ejemplo, secha inchi como aceite sí puede ingresar. Como complemento alimenticio en cápsulas puede ingresar. Pero, como snack o como semilla en forma de nuez, no puede ingresar. Entonces, ¿es por qué? Porque, como ya tiene un proceso de valor agregado, ya en ese industrializado ya ahí lo están permitiendo. Pero, de la otra forma, no. Y estoy hablando sobre eso, secha inchi. Hay muchos productos que tienen diferentes tipos de restricciones que no se pueden ingresar. Porque son productos que aún no tienen la autorización sanitaria o que son considerados nuevos y no se los conoce. Entonces, eso es lo primero que tenemos que observar. Si no, estamos armando un castillo naipe sin base. Y ese es el problema. Estamos tratando de vender algo que no se puede vender. Ese fue el problema en este caso. Profesor, al año 2016, ¿sigue la restricción? Mire, que han pasado cualquier cantidad de años desde ese rechazo. ¿Hasta ahora sigue la restricción? La restricción no se da porque han pasado. Esta restricción la estoy hablando de hace tres o cuatro años. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo del 97 es porque digo que aquellos que cambiaron de forma de producirse o que se descubrieron luego del 97 para estos países, muchas veces son novel food. Pero las restricciones siguen, por ejemplo, los lácteos siguen con restricciones a la Unión Europea. Y no por novel food, sino por temas sanitarios. Es decir, los lácteos no pueden ingresar a la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo tomaría un levantamiento de la restricción para el mercado europeo? Bueno, eso depende mucho de qué haga el gobierno. Eso depende mucho de qué pueden hacer los privados también. O sea, depende de poder trabajar esta situación. Normalmente las restricciones, por ejemplo, el último caso que hemos visto del levantamiento es el de la palta en los Estados Unidos, que tomó más o menos siete años hacer el levantamiento de la restricción sanitaria. Ahora, voy un poquito más lejos, mi estimado profesor. Por favor, nosotros, el Perú y Colombia, como usted sabe, tiene ya entrada en el mercado común europeo. ¿Qué cosa está pasando con el satchayinchi para este caso? El satchayinchi sigue siendo como nuez, sigue siendo una… sigue siendo un novel food, sigue teniendo la restricción. Se puede enviar, reitero, como aceite y como otro. O sea, el hecho del TLC no implica, el TLC no tiene ninguna relación con el tema de novel food o el tema de las restricciones sanitarias. Esto es aparte. Lo que hace el TLC es desgrabar impuestos, tributos, dinero en cuanto a ciertas, a muchas partidas. Pero el tema sanitario se mueve por un canal, por una cuerda separada con relación al tema de dinero. Voy más abajo, más al fondo. ¿Qué pasa con el TPP? Por ejemplo, el Perú es parte del TPP, entonces, ¿también estaría restringida, digamos, la exportación de satchayinchi como país, como Perú, considerando a Perú como país integrante del TPP? Bueno, en principio, esperemos que el TPP sea aprobado, sea refrendado por los congresos. No está vigente porque tiene que ser aprobado y refrendado por cada uno de los congresos de los 11 participantes. Luego de ello, habría que revisar si es que se encuentra dentro de las partidas desgrabadas. Y reitero, esto no tiene nada que ver con el proceso sanitario. Habría que verificar si es que los miembros del TPP, cada aduana, porque eso va a ser independiente, esto no es un mercado común, cada aduana tiene levantado o no la restricción sanitaria para el caso específico de satchayinchi. Por ejemplo, tal vez Estados Unidos, Chile no lo puede permitir, tal vez Estados Unidos sí. Entonces, acuérdese que lo que estamos hablando acá es de facilitación de comercio exterior y sobre todo de temas arancelarios. Pero justamente en el TPP dice que cuando hay esta clase de restricciones que usted acaba de mencionar, entonces, este tratado que hay transpacífico, entonces, prácticamente da posibilidad a la empresa para que pueda exportar sus productos a cualquier parte del mundo, porque no es solamente el Perú, sino son todos países integrantes, o sea, es un todo que va hacia un país X. No, no, por eso le explico. El TPP va a buscar que sea un mercado, va a buscar la facilitación, va a buscar la flexibilización de procedimientos, va a buscar el ingreso, va a buscar desgrabación arancelaria. Pero el tema sanitario es otra cosa. Y el tema sanitario pasa por la legislación y el riesgo que se pone a cada uno de los países. Entonces, a eso vamos. O sea, que usted dice que en ese caso, a pesar de tratados que existan en diversas índoles, tiene que haber, de todas maneras, otro tratado especial. No, otro tratado no, tiene que haber levantamiento de barreras sanitarias. Ya, pero eso me dice usted que lo sellaría a nivel de país. Normalmente se hace a nivel de país. O sea, que tendría que hacerlo directamente el Perú con Francia. Con el país al que quiera venderlo. En este caso, no a Francia, sino a la Unión Europea, porque ellos sí son aduana común. Seguimos. Entonces, miren, les estoy hablando del cronograma, les estoy hablando de los tiempos, hemos visto un caso. Les presento ahora un proceso que tenemos para el envío de muestras. Lamentablemente no se aprecia tan claramente, por un tema de distancia, pero sí les puedo asegurar que este material se va a colgar y luego ustedes en su computadora van a tener la posibilidad de accesar y verlo probablemente más de cerca y poder agrandarlo del tamaño que deseen. Básicamente lo que define esto es el flujo de procesos que nosotros tenemos para el envío de muestras al extranjero. La primera es la coordinación de recojos, luego es el análisis, la verificación de la muestra, la verificación del sistema documentario, el embalaje, el transporte, la exportación, la declaración de aduanas en mercado de destino, el desaduanamiento y la entrega. Entonces, todo esto tiene una serie de procesos que además tienen un checklist y tienen una serie de requisitos y pasos para poder hacerlo de manera segura. Incluida en nuestro caso, para el envío de muestras, hacemos la verificación física del 100% de los productos a enviarse. Nosotros no vamos de ninguna manera a permitir que se malentienda, que se envíe un producto en nuestras condiciones o un producto no autorizado a una feria, donde se va a representar al Perú. Entonces, tenemos que ser mucho más acustiosos que en una exportación normal y regular, donde una persona A le manda sus muestras a una persona B. En esta situación nosotros, digamos que de alguna forma asumimos la responsabilidad de presentar la cara al país cuando se envían muestras a ferias. Por lo tanto, siempre revisamos la inocuidad, el que se encuentren en perfectas condiciones las muestras y adicionalmente a ello, nosotros verificamos, reitero, de forma física al 100% para no encontrarnos con ninguna sorpresa. Entonces, no vamos de ninguna manera a arriesgar la presencia del Perú y de las empresas peruanas en el extranjero. Entonces, este es el proceso de lo que estábamos hablando. Ahora vamos a la documentación. Yo les hablé primero del Novel Food, que no es un tema documentario, es un tema de restricciones, al igual que los sanitarios. Ahora vamos a ver la documentación necesaria para realizar una exportación de muestras al extranjero, que es básicamente muy similar a la exportación regular y general de un envío comercial. Primero tenemos la DAM, la Declaración Aduana de la Mercancía, la famosa DUA, la que conocemos como la DUA. Esa es de la aduana peruana. Entonces, están divididos en tres por efectos didácticos. La aduana peruana, los documentos requeridos según el lugar de destino y según el tipo de producto. Luego tenemos el documento de transporte, que puede ser el Airway Bill en caso aéreo, la guía aérea, o el BL, Bill of Leading, conocimiento de embarque en el caso de transporte marítimo. Tenemos adicionalmente la guía de remisión, que la guía de remisión en comercio internacional luego de la frontera del Perú no nos sirve para nada. Esto es un requisito de la SUNAT para acreditar el transporte y el lugar de procedencia de la mercancía. Un requisito además para el ingreso de la mercancía al terminal de aduanas o al terminal de almacenamiento aduanero. Si no tienen guía de remisión, no van a poder ingresar la mercancía y por ende no van a poder iniciar ningún proceso de exportación. Entonces, es un requisito en el Perú obligatorio. Y luego la factura comercial. Entonces, la factura comercial de exportación puede ser en el mismo formato que la factura que tienen ustedes para la venta de su mercancía a nivel interno. Pero, al momento de llenarla no se llena exactamente igual. Por ejemplo, acá los valores van a ir en dólares o en una moneda extranjera, podría ser también en euros. Las mercancías van a ir en español. La aduana peruana lo pide en español, pero en los países de habla inglesa deberán ir también en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos? Normalmente ponemos producto, slash, el mismo producto, pero en el idioma inglés. Entonces, lo ponemos en ambos idiomas para que puedan pasar la aduana peruana y puedan pasar también la aduana extranjera con la misma factura. Un segundito para terminar la factura. Luego de ello tenemos que la factura internacional está exonerada de IGB. Por lo tanto, no se pone nada en el campo del IGB. Las facturas de exportación no tienen IGB. Por lo tanto, no hay IGB en esa factura. ¿Correcto? Y, por último, debemos colocar el incoterm de venta. El nombre del comprador, obviamente no va a tener RUC porque no es nacional. Y con eso ya tenemos la parte básica de una factura de exportación. Dígame, señor. Sí, en cuanto a la guía de remisión, como es poca cantidad, son muestras, se refiere a la guía de remisión de la empresa que traslada el producto, más no del transporte. Correcto. Dependiendo del régimen, podemos inclusive no tener la guía de remisión de la empresa porque si utilizamos el régimen de envíos rápidos que es Courier, tenemos una guía de Courier que hace las veces de esto también. Pero, en un proceso simplificado, normal, ahí sí necesitamos ambas, así sea de poco valor. Depende del proceso del régimen de aduanas a utilizarse. Ya. Tenemos los primeros. Luego tenemos documentos requeridos según el lugar de destino. Según el lugar de destino, tenemos el principal, acá es el certificado de origen. Entonces, ¿cuándo utilizamos certificado de origen? Bueno, me dirán, utilizamos el certificado de origen cuando las muestras, por ejemplo, tienen un origen peruano y lo queremos comprobar para acogernos a beneficios arancelarios en otros países. Es decir, para beneficiarnos pagando menos tributos, menos impuestos. Excelente. Así es como debe ser. Pero yo les hago una pregunta. Si voy a un país donde no tengo ningún beneficio arancelario, ¿necesito certificado de origen? Si lo piden, me van a saber lo que nos pidan. Pero si no nos lo dicen, ¿nos conviene o no? ¿La seguridad que contiene por su parte? ¿Seguridad de qué? La seguridad de no tener un beneficio. Ya se salió prácticamente muy nuevo para el paciente que nos puede pedir cosas que empezamos en un nuevo paciente. Bueno, en todo caso, eso es, bueno, en todo caso su idea es pequemos por exceso. Bien. De acuerdo. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿necesitamos o no? No les estoy diciendo si lo enviarían ustedes o no, o si pecamos por exceso. Hay dos variables en esto. La primera es que puede ser absolutamente innecesario, porque igual van a pagar impuestos y no les sirve de nada. Y la otra es que, así no lo necesiten, dependiendo del tipo de producto y de mercado, podría ser conveniente enviarlos. Por ejemplo, hay algo llamado el efecto made in, el efecto hecho en. Si yo les pregunto, ¿de dónde viene el mejor vino? ¿Qué me dicen? Italia, Francia. Muy bien. Si yo les pregunto, ¿dónde viene el tequila? ¿El mejor tequila? ¿Qué me dicen? México. Bueno, esas cosas sí saben, de alcohol saben al toque. ¿No es cierto? Y así les puedo preguntar dónde viene el mejor chocolate, de dónde viene el mejor café, etc. Y me van a ir dando respuestas. Porque ustedes todos tenemos en la cabeza, en la imagen del marketing, en la imagen de posicionamiento, que hay lugares de donde viene el producto, de donde es originario y donde se entiende que sería mejor. Y es fácil darnos cuenta. Si les pregunto, ¿cuáles son mejores? ¿Las herramientas alemanas o las chinas? ¿Qué me dicen? Más caras probablemente, pero sabemos que son hechas para durar. Entonces, podrían haber algunas chinas muy buenas, pero tenemos la percepción muy claramente establecida en nuestro cerebro que son mejores. Y lo sabemos así. Entonces, eso siempre efecto made in. Y hay algunos pocos sitios donde tal vez nos convenga decir, este es producto peruano y acreditar su procedencia del Perú por un tema de imagen, de marketing. Que digan, ok, es del Perú, entonces este producto es bueno, es el mejor en su categoría. Y por ello podría convenirnos. Efecto made in. Marketing, señores. Pasamos a lo que sigue. Documentos exigidos según el tipo de producto. Tenemos el registro sanitario. ¿Quién lo otorga? Dijesa. Es para productos, alimentos procesados. En este caso que lo tenemos alimentos procesados, aquellos que tienen proceso. Luego tenemos el fitosanitario. ¿Quién lo otorga? Senasa. ¿Para qué tipo de productos? Para productos de origen vegetal, sin procesar. Frescos, secos, congelados, refrigerados, pero sin proceso. Senasa. ¿De acuerdo? Luego tenemos el zoo sanitario. Para productos de origen animal. ¿Para animales vivos o muertos? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos. Que tú. Te vas, terminas bien unos cursos. Te ofrecen un trabajo en Polonia. Y te dicen. Necesitamos enviar. Necesitamos que vengas. Te vamos a pagar 10 mil euros al mes. Te ponemos el departamento, el carro. Y hasta el novio. ¿De acuerdo? Entonces te vas a Polonia. Solo por el dinero. Y se emocionó ya. Solo por el dinero. ¿De acuerdo? Llevarías tu mascota. Perro o gato. Perro. ¿Necesitan zoo sanitario para ese perrito o no? ¿O lo llevan congelado en su tupper? Necesitan. Necesitan. Entonces hay dos tipos de zoo sanitario. Para las carnes. Y para los animales vivos. Animales diferentes tipos. Los caballos, los perros. Todos los animales. Que sean permitidos. Entonces, la última vez que yo estuve en Senasa haciendo un trámite. Ya son varios años de esto. Había un ciudadano. Recuerdo que había un ciudadano holandés. Que quería llevar a su perrito. Un Doberman. De acuerdo. Y su perrito. Él iba a viajar ese día. Y había ido en la mañana para solicitar el permiso para llevar al perrito. No vale picarse. El perrito tenía pasaporte holandés. No necesitaba visa. Ni estaba esperando la H&G. Ni nada de esas cosas. De acuerdo. Entonces, no necesitaba visa en ningún lugar del mundo. Pero, pedían vacunas. Entonces, ahí sí ustedes le ganan. Porque ustedes no les piden vacunas. ¿Qué ocurre? Él quería llevarlo. Y tenía. Pero el problema era que el perrito tenía que pasar una serie de vacunaciones para poder ir. Entonces, acá las vacunaciones no son hechas el mismo día. Sino tienen procesos y tiempos para hacerlas. De acuerdo. Y es una cartilla que tiene que tener todos los sellos de las vacunas. Que se le van a poner al animal. Y contra ello viene el certificado sanitario para poder enviar al animal extranjero. Ahora, estas vacunas están solamente autorizadas en ciertos tipos de clínicas y locales. No se pueden hacer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque acá, bueno, acá se han cosido siempre habas. Y nosotros sabemos cómo son las cosas. Acá había gente que en algún momento llevaba el animal. No le ponía las vacunas. Ponía los sellos y presentaba la cartilla. Otros que hincaban al animal para que parezca que tenía las vacunas. Ponían los sellos y llevaban la cartilla. Sin ponerle las vacunas. Otros que llevaban el animal. Le ponían todas las vacunas el mismo día. Y le ponían otras fechas a la cartilla. Y le ponían todas el mismo día. Y lo llevaban al animal temblando al aeropuerto. Y decían, no están nerviositos por el viaje. Se han dado muchas situaciones acá. Obviamente esto se ha tratado de ir protegiendo y evitando en el futuro. Por ende, solamente se hacen ciertas clínicas o lugares o veterinarias autorizadas. Entonces, este es el primer caso. En otro caso, en otros lugares, además, se le pide que al animal se le ponga un chip. Que va en la oreja o en la nuca. ¿Para qué le ponemos un chip? Una vez hice esta pregunta en clase y una alumna me hizo, una alumna un poco particular, me dijo, me hizo una respuesta. Me dice, profesor, es para pasarle corriente si se porta mal. Bueno, honestamente no creemos que el perrito sea Susana Iguchi. Pero el tema es que se hace sencillamente ¿para qué? Para que toda su información esté ahí. Para poder ubicarlo por GPS. O para poder escanear con una pistola el chip y encontrar toda la información del caso. ¿De acuerdo? Entonces, ya con estos dos, el animal puede ingresar a otro país. Y también los productos cárnicos, las carnes, necesitan certificados o sanitario. Ejemplo, ustedes quieren traer un contenedor de carne de Argentina. Esta carne será inspeccionada al momento de salir de Argentina y les otorgarán el certificado o sanitario de ellos. Cuando vengan a Perú, le van a volver a inspeccionar. Y contra ellos les van a dar otro certificado. De acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en el trayecto, en el camino, el contenedor Rífer se malogró o se desconectó? Y esas bolsas de carne llegan con unos bichitos blancos que se mueven adentro de la carne. Bueno, eso ya no es apto para consumo humano. Entonces, tiene que ser verificado. Por eso hay doble verificación en este caso. Ahora pasamos a especies protegidas. Ex in rena. Antes lo veía in rena. De acuerdo, está a cargo del Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué se hace? Y se autoriza la salida de las especies que no son protegidas. Especies que no son protegidas. Las especies protegidas no salen. ¿Podrán exportar un gallito de las rocas? No. Está protegido. De acuerdo, entonces es para proteger el patrimonio natural del Perú. Vamos al INC. Instituto Nacional de Cultura. Esto es para proteger el patrimonio cultural. ¿Podrá usted exportar al señor de Zipan? ¿Por qué? Porque es patrimonio cultural y está prohibido. Nada de patrimonio cultural puede ser exportado. Eso es otra cosa. En muchos casos se ha autorizado la salida para exhibirlo, pero eso es una exportación temporal con retorno. Y muchas veces la política implica que no se envíe esto, sino réplicas, nada más. Porque se daña, se sufre, puede haber un problema. Entonces, muchas veces se ha evitado enviar originales y solamente se envían réplicas. La única vez que recuerdo que las momias se fueron a turistear fue con el Ian Carp. Después no recuerdo otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. De acuerdo, está prohibido. Es más, ustedes quieren llevar un guaquito por el aeropuerto, no original, una réplica. Igual les pueden pedir el certificado del INC del Instituto Nacional de Cultura. Porque si es un guaquito que es una réplica de un guaco que es patrimonio cultural del país, lo que van a hacer es darles un certificado en el cual indican que es réplica y que puede salir por ser justamente réplica. Entonces, tienen que tenerlo. Si no, se los van a decomichar. Relaciones exteriores tienen un proceso especial que es el tema de valija diplomática, en el cual no hay ninguna verificación física, ni de aduanas, ni nada en el extranjero. Pero eso implica la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores indicando que es valija diplomática. No se la dan a cualquiera. Bueno, hablábamos de muestras. Cuando se envían muestras por el régimen de envíos rápidos, les comento, ustedes pueden enviarla con una factura pro forma. No necesitan una factura SUNAT para enviar las muestras. Cuando se trata de una exportación mediante declaración simplificada o mediante declaración aduanera, en TEDAM, sí. Ahí sí necesitan una factura SUNAT. Pero en estos casos de factura, de envíos rápidos, es decir, a través de courier, por ejemplo, no necesitan factura SUNAT. Con una factura pro forma basta para poder hacer la exportación. Y también basta para poder hacer la importación en destino. Entonces, no son declaradas. ¿Por qué? Porque estas muestras no son declaradas como exportación a la SUNAT por parte de la empresa. Sencillamente son muestras que se envían y son obviamente bajo criterios razonables y bajo regímenes específicos. De acuerdo. También recomendamos que se utilice un packing list, una lista de empaque, donde se describe de forma detallada los productos y irán en cantidades sanitarias, pesos netos, brutos, dimensiones de caja o paletas, si lo hubieran, número de cajas, tipo de empaque, partida arancelaria y datos del embarcador y del consignatario, del shipper and consignee. Este es un ejemplo de un certificado fitosanitario de los que hemos estado hablando. Este es un registro sanitario. La guía aérea hemos estado hablando, pero, ojo, que cuando hablábamos de muestras que van por courier, hay una pequeña guía que seguramente muchos de ustedes han visto, que les entregan los courieres, que es la guía del courier. Y ustedes la llenan y esa guía no es solamente una guía courier, es una guía hija de la guía aérea. Y esa es suficiente para poder hacer la importación por cada paquete que se hace en base a esa pequeña guía. Un ejemplo, así son. De acuerdo. Más o menos así son las guías. Ustedes las conocen, hay varios modelos, pero todas son similares. Les van a dar un número de envío, el número de tracking, tracking number, con el cual ustedes van a poder hacer el seguimiento vía web de sus productos. Esta es una guía aérea ya de la línea aérea, fíjense la diferencia, donde está el exportador, el consignatario, la cantidad de bultos, el aeropuerto de salida, la fecha, el peso, el valor, el flete, etc. La distinguen porque normalmente tienen la imagen o el logo de las aerolíneas en la parte superior izquierda, ustedes la van a la derecha. Consolidación de muestras aéreas es básicamente, la idea es básicamente que no se envían una muestra sola, sino que la muestra se va a juntar, digamos, con otras muestras para enviarlas todas juntas, lo cual reduce los costos y hace la operación más viable. porque si ustedes sacaran una guía, una DUA exclusiva y una guía aérea exclusiva por cada pequeñita muestra que tuvieran, sería muy costoso. Entonces, ¿qué se hace? Se exportan en conjunto, lo cual reduce mucho los costos de operación y les permite a ustedes sacar muestras a precios bastante asequibles. Se divide entre varios el costo. Entonces, el etiquetado, por ejemplo, que tenemos, nosotros recomendamos que todas las muestras que vayan a una feria sean etiquetadas. Es decir, o se rotulen. Es decir, que vayan debidamente marcadas indicando el exportador, el país de origen, el número del stand, del hall, a quién se le va a entregar, si es fresco, congelado, seco, etcétera. Porque las ferias son enormes. Imagínense que son 5,000 expositores. Imagínense que la feria está recibiendo no menos de 5,000 cargas en un promedio de tres días o dos días. O pónganle cinco días. Por ende, se pueden producir confusiones. Si ustedes no marcan, acá nos dicen, por ejemplo, all parts have not been clearly, these labels will be considered as dry cargo. ¿Qué significa? Que todas las muestras que no hayan sido marcadas o etiquetadas adecuadamente serán consideradas como carga seca. En otras palabras, si ustedes envían una carga que tiene refrigeración y que no la han marcado como refrigerada de manera adecuada, la enviarán a la bodega de los secos. Y cuando llegue a la feria, esa carga será pérdida total. Y no va a ser responsable nadie más que ustedes que no lo etiquetaron de manera adecuada. Entonces, la recomendación es rotulemos, etiquetemos nuestras cargas con mucha acuciosidad porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre que la encuentren y la almacenen adecuadamente para que luego se la entreguen a que no lo hagan. Recuerden, son miles de cajas que llegan al mismo tiempo. El tratamiento de muestras refrigeradas y congeladas se trabaja bajo una logística de cadena de frío. Entonces, normalmente trabajamos ahí con hielo seco y con gel pack dependiendo si es congelado o refrigerado o congelado es a menos 18. Y lo único que les mantiene menos 18 es el hielo seco. Que el hielo seco no se derrite se evapora, se vuelve gas carbónico. Por ende, pagará un flete de mercancía peligrosa. Fíjense los tipos de cajas por ejemplo que se utilizan dependiendo del producto. Estos son mangos. Miren cómo van los mangos. Van con la malla protectora y adicionalmente eso va en cajas con agujeros para respiración. Luego, todos estos se colocan en un pallet, son palletizados y se exportan en un pallet. Mantenido cadena de frío. Este es otro ejemplo. Estas son muestras secas. Miren el rotulado. No necesitan hacer un rotulado especial si es que el producto no tiene el tema especial. Básicamente, se pone el exportador, el consignatario y si no tienen ningún tratamiento especial, no se le debe colocar el tratamiento especial. Ya se sabe que es carga seca o se puede poner carga seca. Lo importante es que esté debidamente embalado, protegido. En este caso, se los envuelve en stretch film para que si lloviese o algo en el momento de traslado no se mojaran las cajas que sabemos son de cartón y no se deterioren los productos. Por ejemplo, acá hay otro que ya lleva algún producto frágil y se los coloca frágil marcado. Para que tengan cuidado. mucho del tratamiento de su carga depende de que también ustedes la marquen, la etiqueten y la señalicen. Porque si ustedes no le ponen las indicaciones las van a tratar como una carga general o una carga cualquiera que la pueden hasta aventar. Entonces, ahora tampoco le pongamos frágil a lo que no es frágil, sino que tiene que ir de vidamente trabajado. Acá tenemos casos. Entonces, estas son algunas de las ferias que hay. Les presento una idea. Por ejemplo, en el 2017 hay una feria en Dubai, Goldfoot, que es para alimentos en el Golfo Pérsico. Es una enorme feria, es una puerta de entrada para los mercados árabes. Para los Emiratos Árabes Unidos y otros países petroleros, etc. Entonces, es una muy buena vitrina. Barata no es. Requiere un gran proceso de adaptación, pero es una buena vitrina. Esta es otra, esta es Anuga. Así como les comenté que este año hay Sial, ¿de acuerdo? El próximo año hay Anuga y es tan grande como Sial. Esta se realiza en la ciudad de Colonia en Alemania y también es de 180 países. Es una extraordinaria vitrina. Este es Fancy Food Show. Normalmente hay dos Fancy Food. Hay una Summer Fancy Food y Winter Fancy Food obviamente en verano y en invierno. La Summer se realiza normalmente fines de junio y la Winter se realiza normalmente primeros días de enero. Entonces, ahí enviamos normalmente alimentos y bebidas. Una se realiza, la Summer se realiza en Nueva York, en Manhattan y la Winter se realiza en California. Entonces, son dos vitrinas porque como hay diferentes tipos de fruta por estación, se pueden presentar ustedes a dar a conocer sus productos para que puedan venderse en el extranjero. Recuerden que tienen una ventaja cuando son ferias por temporada porque estas son dos al año, dos gemelas, la Winter y la Summer. La ventaja es que acá producimos contra estación. Entonces, cuando ya es invierno y están presentando productos de invierno, ustedes pueden llegar con frutas tropicales o frutas de verano sin ningún tipo de problema y tienen una ventaja competitiva fuerte. Acuérdense de eso. Entonces, con eso terminamos la parte de las ferias, la parte de la logística de ferias. Hemos visto el cronograma, hemos visto varias cosas, los refrendos, ¿se acuerdan que les expliqué el cronograma que se trabajaba con anticipación de vida? Bueno, acá lo tenemos. Este es un ejemplo, la feria comenzaba el 15 de febrero, en este momento las muestras eran de 100, el proceso de ganas tomaba 5 días, entonces llegaban al 10 de febrero, el vuelo tomaba 4 días, y se enviaban casi 5 días antes por la diferencia horaria, recuerden que hay diferencia horaria, entonces se entregaban las muestras al 2 para que puedan prepararse para embarcarse y la información la teníamos el 31 de enero, eso implica que si ustedes demoran 30 días en hacer las muestras tendrían que haber empezado el 2 de enero a prepararlas, cuando máximo. ¿De acuerdo? ¿Qué feria fue esta? La feria de Gulfund en Dubai, porque es en febrero. Esto es lo que yo les estaba explicando con respecto al cronograma y recuerden una cosa, siempre se nos habla del use in time, de la entrega a tiempo de las muestras y es muy importante, nadie lo va a discutir, de la entrega a tiempo de la carga, pero acuérdense una cosa, si por un problema de aduana, por mal tiempo, por alguna razón, la muestra o el producto demora un día más en llegar o la muestra un día más en llegar, muy probablemente su cliente lo entenderá, si es que es algo que escapa y es razonable, pero en una feria, la feria empieza el día que debe empezar, llueve, truena, o lo que pase, yo recuerdo que hace 5 o 6 años hubo el problema del volcán en Finlandia y no habían vuelos para Europa y nosotros estábamos operando una feria en Europa de pescados congelados y la feria empezó sí o sí con volcán o sin volcán, hicimos un trabajo especial y lo pudimos hacer llegar, no volamos por Europa, entramos por la parte sur, entramos por África y lo mandamos por tierra, por Marruecos, pero les digo lo siguiente, la feria empieza sí o sí, pase lo que pase, no hay excusas, igual empiezan con el están en blanco si no lo hicieron a ti, por eso las fechas son las fechas y acá mi recomendación es no dejen de respetar las fechas nunca porque reitero en una exportación un cliente te puede entender sobre todo los textiles que siempre están a última hora embarcando de acuerdo te entienden a veces pero en una feria la feria va a empezar con o sin ti con todo el resto más bien va a ser peor porque va a empezar con todo el resto con producto y contigo sin producto si no respiraste los tiempos van a dar rocha en la feria la recomendación trabajemos duro y seamos algo que no tenemos en el ADN mucho en el Perú pero que tenemos que mejorar planificadores tenemos que planificar mucho tenemos que ver no solo a corto plazo sino a mediano y a largo esa es la humilde recomendación entonces quiero saber si hay alguna pregunta más para luego si no dar por concluido ahora si ya me indican que la hora ha terminado así que tengo que dar por concluida la exposición no antes dejo de recordar mi compromiso con PROMPERÚ que es dentro de mis humildes posibilidades apoyar en lo posible para ello les dejo mi correo si gustan también me pueden preguntar a través de LinkedIn o de Facebook con mi nombre Israel Sanguinetti muchas gracias